Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a la sección Libros en Movimiento, que cada sábado se transmite por el canal de YouTube. Estamos muy alegres porque estamos comenzando, bueno, estamos finalizando el mes de febrero y vamos a hablar del libro que, bueno, que en la semana que le tocó a este libro tuvimos problemas técnicos, en el cual nos quedamos como a mitad del capítulo, como ya por finalizar el capítulo. Entonces, este día vamos a retomar ese capítulo en el cual quedó ahí donde se cortó y vamos a continuar con el siguiente capítulo que viene. Esta semana, acá en El Salvador, se están bueno, mañana se celebran las elecciones y así sucesivamente. Pero nosotros este día queremos hablar de un libro que se llama Drácula, que ya hemos leído y que estamos, bueno, que estamos leyendo y vamos a, como a, y que vamos a decir que estamos con la editorial Brontes de Bram Stoker, en el cual siempre les decimos a ustedes de que ustedes pueden tener una diversidad de, de editoriales en el cual es la misma historia o a veces, por ejemplo, se les ponen ilustraciones o a veces la editorial cambia. Pero no hay ningún problema porque es la misma historia. También de decirles que estamos, también podemos tener ese contacto con ustedes a través de la plataforma de YouTube en los mensajes que ustedes escriben en la caja de comentarios o también lo pueden hacer al número 7351-8586 a través de la plataforma de WhatsApp o a través de la plataforma de Telegram, en el cual también pueden buscarnos en las redes sociales como Eduardo Crespín en Facebook, Twitter, Instagram, en el cual también estamos ahí interactuando y estamos subiendo videos. También vamos a hablar un poco acerca de lo que hemos estado viendo. Recordemos que Drácula también posee y también hemos hablado un poco acerca de las películas que, bueno, que yo he visto y que he visto esta que está apegada a Bram Stoker, que así se llama película Drácula de Bram Stoker, en el cual si ustedes no lo han visto y están interesados también en conocer o querer ver la película, me pueden escribir al 7351-8586. Yo les mando el enlace para que ustedes vean la película. Lo pueden hacer, bueno, podemos utilizar la plataforma de Telegram, que es una de las plataformas que nos permite ver películas. Entonces yo les puedo mandar el enlace si me lo piden y yo les envío la película para que ustedes vean. Eso sí que es un poco, no sé, es de misterio y así, es muy interesante y no es recomendable verla en la noche porque recordemos que él juega con nuestra psiqui y puede causar, vean, algunos sueños. Bueno, no sé, sí sueños o cómo se le llaman, pesadillas. Entonces, pero si ustedes están interesados en ver esa película, yo les puedo mandar el enlace a través de Telegram. Así que ahí ustedes me escriben y yo les envío el enlace. Entonces, vamos, este día vamos a hablar acerca de Drácula, vamos a retomarlo. Recordemos que nos habíamos quedado en este capítulo en el cual Jonathan Harker hablaba acerca de la situación con, bueno, él planteaba la situación de, ya él entendía de que era una persona que estaba atrapada dentro del castillo y que ya se había dado cuenta o como que ya había reflexionado que él, digamos, en la historia nos mencionaba de que ya conocía que quién era Drácula, que solamente existía Drácula en ese castillo y él, que no habían más sirvientes, que él se había percatado de que Drácula salía por las noches y que no comía y que siempre él le servía la comida, le hacía la comida para él. Y también una cosa que a mí me llamaba la atención era que Drácula siempre le decía que cuando le diera sueño tenía que irse a la habitación porque era peligroso estar fuera, porque él no se hacía responsable de lo que le pasara a Jonathan Harker si se quedaba en alguna sala, porque recordemos que a Jonathan Harker le gustaba mucho leer, entonces se iba a la biblioteca, leía lo que tenía que leer, escribía las cartas y luego se las daba al conde para que las mandara, pero al mismo tiempo él, vea, se sentía tan cansado que a veces le daba como sueño. Entonces lo que le recomendaba a Drácula era, mira, no te quedes ahí y ándate a tu cuarto porque estás más seguro en tu cuarto que ahí. Pero no sabemos por qué, porque eso es lo que necesitamos conocer o la situación de ese hecho. Entonces también recordemos que Jonathan Harker tiene la curiosidad de saber cuál es, o sea, qué es lo que hace Drácula durante su periodo nocturno porque recordemos que no se veían en la mañana pero sí lo hacía desvelarse, entonces pasa a la medianoche y así, porque en la historia aparece que él se duerme como tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana y entonces nunca entendió el por qué o por qué nunca le daba sueño y así. Entonces hasta que ve a Drácula bajar por una pendiente, que sería la pendiente donde está el castillo, y se da cuenta de que es, o sea, que es Drácula, pero en realidad, o sea, lo que no sabía si era él o estaba teniendo como un sueño, algo así mencionaba, pero sí era, o sea, él estaba seguro que era Drácula. Entonces nos quedamos hasta ahí y, bueno, por las fallas técnicas que tuvimos la semana pasada no pudimos terminar, entonces vamos a comenzar por la fecha. Desde la fecha vamos a darle continuación, a cerrar el capítulo y luego vamos a abrir el siguiente capítulo. Entonces nos quedamos que el día más tarde, que era 16 de mayo, por la mañana, que Dios me guarde la salud, es lo único que le pido. La libertad y la garantía, la seguridad pertenece al pasado. Durante el tiempo que siga en este lugar, solo deseo no volverme loco si es que aún no le estoy. Y aquí es muy interesante, bueno, es lo que escribe, porque recordemos que es el diario de Jonathan Harker, pero, o sea, él escribía en el sentido de que, o sea, no tenía con quién comunicarse, solo lo hacía a través de las cartas, a través de la escritura, a través de las lecturas que él hacía, porque es como una comunicación que él tenía, pero no era, o sea, con otra persona. Sin embargo, o sea, la única persona que estaba ahí era Drácula. Entonces él decía de que no sabía si estaba loco o, o sea, no sabía si ya estaba loco o estaba por hacerse loco. De estar cuerdo es exasperante llegar a pensar que de cuántas cosas horribles acechan en este lugar, lo que menos me asusta es el conde, pues mientras cumpla sus deseos me dará seguridad. Dios mío, apiádate de mí, haz que conserve la serenidad, pues si estoy perdido, ahora empieza a aclararse cosas que han preocupado con anterioridad. Supongo que el hecho de escribir este diario me ayuda a mantener la esperanza, es lo que les mencionaba. Luego dice, la misteriosa advertencia del conde me asustó un momento, tanto que todavía ahora siento escalofríos cuando pienso en aquellos que porque ahora en adelante tendrán un inmenso poder sobre mí. No debo dudar nada de lo que él me diga. Después de mi último contacto con el diario, con el libro y con la pluma, guardamos oportunamente ya en el bolsillo. Sentí como el sueño se apoderaba de mí, recorté la advertencia del conde y sentí un extraño placer desobedeciéndola. La tenue luz de la luna consiguió sosegarse al fin y la vasta extensión del paisaje que él contemplaba me produjo una reconfortante sensación de libertad. En aquel momento decidí que no volvería a esas lobregas dependencias y que dormiría aquí, donde las damas se han sentado, gozado y vivido plácidos momentos mientras sus tiernos corazones añoraban la ausencia de sus amados, que se hallaban luchando en carnizadas batallas. Saqué de un rincón de la instancia un gran sillón y lo acerqué a la ventana para contemplar cómodamente tendido el paisaje del este al sur, ignorando el polvo y la suciedad que habría por todas partes. Recordemos que como solo estaba Drácula y solo estaba él, entonces el castillo no había limpieza, no había luz, etc. Entonces era como logubre. Entonces está lo que nos dice él. Debí quedarme dormido, eso espero, aunque mucho me temo que todo lo ocurrido era escaloríficamente real, tan real que ahora mismo acomodo bajo el templo, sol de la mañana, no soy capaz de creer que todo se tratará de un simple sueño. Había alguien conmigo, la habitación seguía siendo la misma, todo colocado en el mismo orden que cuando entré. Contemplaba por todo el suelo gracias a la nitidez de la luna, como el día de ahora que si nosotros vemos la luna, salimos a ver la luna, estaba en luna llena. Marcas de mis propias huellas, allí donde se acumulaba el polvo, delante de mí. Se hallaban tres jóvenes y nobles señoras con elegantes vestidos y exquisitos modales. No dudé de que era un sueño por la proximidad de estas, las cuales a pesar de estar de espaldas a la luna, ninguna reflectaba su sombra en el suelo. Se acercaron a mí y se detuvieron a animarme durante algún tiempo, después hablaron en voz baja entre ellas. Dos eran morenas con altas y aquileñas narices, parecidas a las del conde. Grandes ojos que parecían completamente rojos, en contraste con la palidez de su rostro. La tercera era rubia, con abundantes y dorados tirabuzones. Sus ojos eran más blancos zafiros. Las tres poseían blancos y brillantes dientes que destacaban como perlas entre el rojo de sus voluptuosos labios. Habían algunas de ellas que me inquietaban, algo que anhelaba y a la vez temía normalmente. Mi corazón se estremecía maligna ardientemente, deseando que aquellos sangrientes labios me besaran. Ahora me siento avergonzado de aquel impulso carnal. No debo anotarlo, pues si algún día lo leyera Mina, podría sentirse francamente apenada. Pero, si es la pura verdad. Volviendo a acuchichear entre ellas, y a continuación soltaron una risa que eran claras y musicales, pero al mismo tiempo duras como si no conocieran la ternura del contacto con los labios humanos. Era un sonido semejante al insoportable y dulce tentinar de un vaso tocado por una mano hábil. La mujer rubia movió la cabeza con coquetería, incitada de algún modo por las morenas. Unas de ellas dijo, Adelante, tú serás la primera. Luego te seguiríamos nosotras. Derecho a comenzar el placer. Acá es, debo de aclarar algo. Bueno, si nosotros vemos la película, la película de Jonathan Harker, hay escenas de seducción y escenas no aptas para menores de 18 años. Entonces, acá también es un punto muy, muy... O sea que, bueno, yo les estoy diciendo que les voy a mandar el enlace de la película, pero deben ser personas adultas o porque la película tiene escenas no aptas para mayores... Bueno, para menores de edad. Entonces, una de las escenas que aparece en esta película es exactamente esta escena, en donde supuestamente... Bueno, bueno, le voy a narrar un poco lo... O sea, la descripción la hacen parecida a la de la película porque Jonathan Harker está sentado en la biblioteca y de repente es como que si tuviera un sueño o como que si está... Sí, teniendo... Sí, teniendo un sueño en el cual se le aparecen esas tres jóvenes que están con... Bueno, con un vestido de seda, creo que transparente y empiezan como a seducirlo y acaba lo que dice él de que siente como deseos carnales de querer besarla y todo eso. Entonces, en la película sí sale exactamente visualmente, o sea, no está descrita. Y una de las cosas que a mí me parece curioso es que lo descrito es lo visual, lo que nosotros vemos, porque ahí no hay... ¿Cómo se llama? Diálogo. O sea, si nosotros lo vemos en la película no existe ningún diálogo, en cambio acá, digamos, sí hay un diálogo, pero es como un monólogo porque él lo está relatando a partir de su propia experiencia en un periódico. Pero lo que sí no se da en la película y que también es como eso de las... ¿Qué? Digamos, lo que no está en la película y sí lo encontramos en el libro es que él describe que tiene una atracción sexual hacia ellas, pero en la película es como que se siente seducido, pero no sé si hasta cierto punto podemos decir de que en la película se dice porque al final no existe un diálogo, solamente se ve las escenas visuales. Y, como dice acá, son tres morenas y una rubia y allá también aparecen dos morenas y una rubia, tienen las mismas características y así. Y le dice, es fuerte y muy joven. La tercera añadió, es fuerte y muy joven, tiene besos para todas nosotras. Permanecí inmóvil mientras con la mirada perdida gozaba y temía a la vez de algo que no sabía definir del todo bien. La muchacha rubia se acercó a mí y después inclinó su rostro. Sentía como echaba suavemente su aliento sobre mi cuello, lo cual producía un enorme y dulce placer. Las emociones parecían sujetas a un calidoscopio. Sentía la misma vibración a través de mis nervios que cuando escuché su voz, pero no lograba evitar el resugir de sus sospechas que eran dolorosa y maloliente, igual que el olor a la barbarie de un matadero. El pánico me impedía abrir los ojos, sin embargo, bajo mis pestañas podía ver perfectamente la mujer se arrodilló de forma que quedó tumbada encima de mí, moviéndose sinuosamente y sensualmente, me parecía codiciosa y devoradora. Su respiración gozaba de una provocada voluptuosidad, todas aquellas eran entre emocionante y repulsivo. La joven doblaba su cuello mientras cerré la mía como un animal saboreando su presa antes de ahora. Entonces pude ver como bajo sus labios, color escarlata, asomaba la saliva sobre su roja lengua que se deslizaba por entre sus afilados colmillos. Su adorable cabeza empezó a descender hasta que sus labios se pararon a la altura de mi barbilla como si desearan aferrarse a mi cuello. Tan cerca estaba su boca que podía oír claramente el chasquido de su lengua, relamiendo dientes y labios. Sentí el ardiente aliento sobre mi carne trémula, sentí que mi piel se estremecía al contacto con carne y cada vez más próxima, más, más próxima, más. Entonces la descripción es lo que les decía de que acá en el libro aparece la descripción de la escena porque eso no, o sea, nosotros lo vemos visualmente y es como que en unos dos segundos en donde se da lo visual, en cambio aquí narra, o sea, que le vio los colmillos, sintió la sensación de que en su barbilla, bueno, cuando uno respira, eso, el aroma, también dice que olía a muerto, ajá, que olía a muerto, exacto, y creo que, ajá, eso, entonces es como más descriptivo en sí el libro que en la película. Y luego menciona, mi garganta estaba hipersensiblemente y aquel suave y excitante roce de sus labios al contacto de unos dientes afilados que parecían penetrar en el interior de mi cuello antes de lo que, antes de que lo atacaran. Se detuvieron y entonces yo cerré los ojos totalmente abandonado al placer y esperé, esperé con el corazón palpitante, pero en aquel preciso instante de forma brusca otra emoción me invadió como un relámpago y dejé de sentir aquellos afilados dientes cerca de mi cuello. Podía notar la presencia del conde. Finalmente logré abrir los ojos y él estaba allí con el rostro invadido por una intensa furia que parecía sobrenatural. Con su férrea mano agarraba el esbelto cuello de la muchacha rubia y con una fuerza inhumana. Sus ojos azules se habían teñido de rojo por la ira. Se mordía coléricamente los labios con sus blancos dientes y sus pálidas mejillas enrojecieron de excitada indignación. El conde parecía otro. Jamás hubiese imaginado que fuera capaz de mostrar tanta rabia y furor. Ni siquiera los demonios del infierno les habría atribuido nunca tanta cólera. Los ojos del conde llameaban las pupilas aparecían cardenas y lobregas como si en ellos ardiesen las llamas del infierno. Su rostro estaba normalmente blanco, sus rasgos tan duros que parecían de acero. Sus pobladas cejas unidas en la parte superior de la nariz ahora parecían una barra de metal móvil e incandescente. De una furiosa sacudida lanzó a la muchacha muy lejos y a continuación señaló a los demás con un alemán imperioso y muy significativo. Este era un gesto de poder y mando el mismo que le vi utilizar la primera noche con los lobos. En voz baja casi susurrándome pero al mismo tiempo cortante exclamó ¿Cómo osáis tocarle? ¿Queréis poseerle en contra de mi voluntad? Atrás este es mío solo mío tened mucho cuidado de no mezclar en su vida o tendréis que ver solas conmigo la muchacha rubia soltó una carcajada repulsiva y lasciva pero a la vez coqueta y respondió tú no puedes amar y nunca lo has hecho las demás mujeres apoyaron la protesta de lo anterior y en la instancia resonaron unas carcajadas tan sumamente destempladas y desalmadas que al oírlas estuve a punto de sufrir un desmayo eran risas demoníacas luego el conde se dio la vuelta y se quedó mirándome fijamente y se susurró dulcemente aquí me parece algo curioso pero no sé si yo seré no sé si es mi mente cuando le dicen las demás mujeres tú no tú no puedes amar será será que el conde estaba enamorado de Jonathan Harker o no sé por qué le dijo así porque no sé es un suponer porque según desde el punto de vista lingüístico quiere decir que será que lo amaba a él pero en qué sentido es la pregunta o por qué le dice tú no podrás amar cuando le dice él solo será mío mío pero no sé si va a ser mío como comida o será platónico o será platónico no sabemos entonces como a tu curioso pero es un suponer o sea vamos a ver más adelante luego sí yo también sé amar y vosotras lo sabéis perfectamente o no de todas formas cuando hayan acabado con él podréis hacer lo que queráis con el muchacho mientras tanto fuera de aquí marchaos debo despertarlo pues hay mucho trabajo por hacer no podremos gozar ni un poco esta noche preguntó una de las mujeres mientras indicaba con el dedo un saco que un poco antes el conde había arrojado al suelo el cual se movía como si un interior hubiese algo en vida el conde asintió con la cabeza y entonces una de las morenas dio un paso hacia adelante y cogió el saco sí mis sentidos son fiables oí un jadeo y un débil gemido como el de un bebé al que le falta el aire la mujer rodeado en el saco mientras a mí me invadía un indescriptible indescriptible pavor al momento cuando volví la vista nuevamente había desaparecido las mujeres y la carga ahí no había ninguna puerta tampoco había pasado por mi lado pues les habría visto así que la única explicación no lógica era que fuesen como la luna a través de la ventana pues puede verse tres figuras antes de perderse por completo en medio de la oscuridad de la noche me venció el miedo y seguidamente caí al suelo inconsciente hasta ahí finaliza el capítulo el capítulo 3 en donde presentábamos a que Jonathan Harker sintió esa experiencia de 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 decirle al conde o no el conde le había dado una orden entonces él desobedece la orden del conde y le dice de que él no es responsable de lo que le vaya a suceder entonces dentro de eso aparece esta situación un poco erótica en el cual aparecen tres mujeres en el cual él no había tenido ninguna relación íntima con nadie porque recordemos que él está en el castillo con solo el conde entonces a mí me parece curioso a mí pero no sé que ella una de las una de las mujeres le llega a decir de que él nunca ha amado y no sé en qué sentido lo hace si lo hace como algo metafórico o solamente es como o sea siempre te los comes o no sé si se refiere a mira siempre te los matas y ya vea entonces y de ahí recordemos que también como es un diario él escribe todo esto que le pasó y relata todo lo sucedido y al mismo tiempo donde a mí me parece también interesante cuando dice de que no quiere escribir lo que sintió porque puede ser que lo lea su novia linda entonces y es como o sea lo pongo no lo pongo pero al final sí lo dejó y de ahí también esto de que nunca había visto cómo era el conde transformado decimos o enojado en el cual decía de que los ojos se le habían le habían cambiado rojo que sus mejillas se habían hecho más claras y también que había o sea sentía su presencia etcétera etcétera pero al finalizar este capítulo menciona de que el conde le dice que después de haber finalizado o después de haber bueno que cuando termine con él le va a dar como el gusto para que ellas también lo puedan bueno lo puedan bueno absorber ajá disfrutar pero es como absorber la sangre pero hasta ahí llega entonces esta parte es como una descripción del momento que aconteció y como les decía de que aquí en el libro aparece más descriptivo y en la película es más visual así que es muy interesante luego nos pasamos vamos al capítulo 4 en el capítulo 4 menciona seguimos hablando acerca del diario de Jonathan Harker y en el cual nos dice cuando volví al mundo real estaba tumbado en mi cama si no había sido una pesadilla el conde tuvo que llevarme hasta mi habitación intenté aclarar la idea pero fue inútil desde luego existían indicios de que esta última posibilidad mis ropas bien dobladas y colocadas de forma distinta a como yo suelo hacerlo el reloj parado cuando yo tengo la costumbre de darme cuerda darle cuerda cada noche como mi última misión antes de finalizar el día y muchos otros detalles sin embargo no eran pruebas fiables ya que sólo representaban indicios de mi posible desequilibrio mental y que por el motivo que fuese estaba muy trastornado debo estar seguro de ello antes de afirmar nada de una cosa puedo alegrarme en el caso de que fuera el conde quien se encargó de traerme aquí y desnudarme escuchen y desnudarme o sea que el conde lo desnudo y dice tengo la tal seguridad de que si el conde conociera la existencia de este diario podría para él supondría para él un misterio intolerable al admirar mi alrededor en esta habitación que antes me causa tanta angustia ahora me siento en ella como un templo pues nada puede ser más terrible que aquellas mujeres que así ansiaban que ansiaban y que ansiaban mi sangre va entonces aquí me parece también no sé me da la idea de que a veces a nosotros nos pasa de que nos acontecen situaciones no exactamente situaciones como estas sino que son las situaciones en la vida cotidiana a veces pueden ser que sí situaciones que lo mueven a uno o que uno sufre o que a veces uno no puede entender o no no se explica el cómo pero el personaje lo rescata a través de un diario es decir que utiliza la escritura utiliza la escritura creativa para poder dejar evidencia de lo sucedido y al mismo tiempo poder recordar lo que aconteció o lo que o el momento o el suceso entonces yo lo que a veces les mencionaba hace días es que es eso exactamente de que digamos nosotros tenemos situaciones o tenemos situaciones de nuestra vida que no son impactantes y que puede ser que a nosotros nos esté pasando pero puede ser que a futuro le pase a alguien entonces a la hora de escribir esas situaciones conectan con la con la historia ¿por qué? porque son situaciones tal vez un poco extrañas pueden ser extrañas pueden ser buenas pueden ser malas pero al lector les parece un poco sorprendente este tipo de cosas porque díganme si él no hubiera escrito esto nosotros no hubiéramos sabido si lo vemos desde el punto de vista descriptivo es decir o sea solo dice pero si no lo hubiera escrito ¿qué hubiera pasado? solo hubiera escrito en el recuerdo de esa persona entonces y no hubiera sido publicado o no hubiera sido leído en el en el diario porque recordemos que él está describiendo la historia los hechos y los sucesos a través de un diario que es como el instrumento en el cual utiliza para poder desarrollar toda la historia y nos pasamos al 18 de mayo he regresado a aquella habitación pero esta vez este día pues necesito aclarar lo ocurrido me acerqué a la puerta de la zona alta de la escalera y estaba cerrada había sido encajada con tanta fuerza que al abrirla parte de la la madera se aspilló mucho me temo que lo sucedido la noche anterior no fue ninguna pesadilla por lo tanto debo actuar conforme a esta decisión si ustedes se fijan el 18 de mayo lo que hace Jonathan Harker es escribir nada más de que o sea tiene como evidencia de lo que le había pasado en el cual dice de que la puerta en sí estaba o sea estaba tan cerrada que se astilló a la hora de abrir entonces es lo único que escribe el 18 de mayo luego se pasa al 19 de mayo no cabe duda de que estoy atrapado anoche el conde me rogó muy suavemente que escribiese tres cartas una que dijera que había finalizado mi trabajo y que regresaba a Inglaterra en unos días otra señalando que partiría el día siguiente a la fecha de salida de la carta y la tercera después haber salido supuestamente del castillo ya desde Vistris al principio quise rebelarme pero después pensé que sería una locura tener una discusión con el conde tal y como esta situación solo empeoraría las cosas el conde el conde mis sospechas y sabe que no debo seguir viviendo pues representó un peligro para él mi única salvación está en prolongar mi actual situación quizá tenga algún día la ocasión de fugarme de aquí puede ver en algunos ojos del conde la misma creencia furia con la que arrojó aquella muchacha al suelo me dijo que los nervios no que los servicios de envíos eran escasos y muy poco fiables y que escribir a mis amigos ahora representaría una buena terapia para calmarme me aseguró rotundamente que ordenaría detener el curso de la correspondencia en bistris hasta que no fuese el momento oportuno por si acaso prolongaba mi instancia en el castillo para evitar problemas fingí estar de acuerdo y le pregunté qué fecha debía poner en la carta entonces él calculó mentalmente luego dijo la primera la primera del 12 de junio la segunda el 19 y el tercero el 29 del mismo mes ahora sé ciertamente lo poco que me queda de vida que Dios me asista es lo que dice el 19 de mayo entonces si le me parece muy interesante porque o sea tenía un periodo el cual o sea le dijo que escribiera las cartas pero le da un periodo de 12 de junio 19 de junio y 29 de junio entonces estas fechas lo que hace lo que hace él es decirle de que escriba las cartas para sus amigos y que él va a detener la correspondencia en bistris pero la verdad es que no sabemos qué es la situación o por qué quiere alargar el periodo de su instancia dentro del castillo luego pasamos al 28 de mayo una nueva oportunidad para escaparme de aquí entonces recordemos o veamos que el personaje que es Jonathan Harker o sea quería una oportunidad para poder escaparse del castillo o al menos para enviar un mensaje a casa un grupo de gitanos de síngaros para ser exactos llegaron hace poco al castillo y han acampado en el patio primero escribiré algunas cartas a Inglaterra e intentaré estos me las lleven al correo ya he establecido el primer contacto con los gitanos desde mi ventana se quitaron los sombreros haciendo una especie de reverencia y después empezaron hacer una serie de gestos que vi que a mí me costó interpretar he terminado de escribir las cartas la de Mina está taquigrafiada explicándole mi situación él y viendo muchos de los de los horrores si le confesara todo lo que siento se moriría de espanto si no me contestan entonces el conde no sabría realmente cuánto sé los síngaros ya tienen mis cartas se las arrojé por entre los barrotes de mi ventana junto con una moneda de oro luego hice gran cantidad de gestos más expresivos que significativos de gran cantidad de manera que comprendieran sin error posible mis deseos el gitano que se la recogió se las llevó fuertemente al pecho e hizo una reverencia y las metió en su gorra ahora sólo podía esperar así que volví al estudio y me puse a leer viendo que el conde se retrasaba comencé a escribir el conde ya regresó ya regresó sí el conde ya ha regresado se ha sentado a mi lado y mientras abría las dos cartas con sus más delicada voz me ha dicho uno de los gitanos me ha dado estas cartas y aunque no sé de dónde vienen me encargaré de ellas vaya sorpresa seguro que ya sabía con anterioridad de quién eran ambas cartas una es de usted dirigida a un amigo Peter Hemsky la otra en aquel momento debido a los signos extraños para él su rostro adquirió una expresión malévola y los labios empezaron a temblarle la otra era un ultraje de la amistad no lleva ninguna firma así que no debemos preocupar entonces con gran tranquilidad acercó a la carta de la a la llama de la lámpara hasta que el papel quedó convertido en cenizas luego dijo la carta del señor Hemsky como es de usted haré que la envíe pues sus cartas son sagradas para mí espero que perdonen mi torpeza al romper el sello pero le seguiré un sobre nuevo me entregó la carta y después con un corte reverencia me ofreció otro sobre no pude saber otra cosa que no sea volver a escribir la dirección y devolver la carta sumisivamente cuando el conde salió de habitación oí cómo giraba la llave muy lentamente después de un rato intenté abrir la puerta pero efectivamente estaba cerrada con llave si ustedes se fijan entonces el conde le cerraba o sea cerraba el estudio para que él no se saliera al cabo de unas horas cuando el conde entró de nuevo en la habitación me despertó pues sin querer me había quedado dormido en el sofá estaba encantado y de buen humor y al ver que yo había estado durmiendo me dijo así que se encuentra se encuentra cansado joven amigo váyase a la cama es el mejor lugar para descansar esa noche no podré tener el placer de charlar con usted ya que tengo mucho trabajo usted duerma por favor fui a mi habitación y me tumbé en la cama y sucedió algo muy extraño me dormí pero sin soñar la desesperación debe traerme también algún momento de calma entonces en la semana esta del 28 de mayo la situación que sucede es que él escribe cartas para Mina en el cual se las da a los gitanos los gitanos le entregan algunas cartas al conde y sabemos que hay una carta que le da miedo es la que quema no sabemos si era de la iglesia o de qué pero le da la oportunidad de poder leer la carta de que le había enviado el señor Hemsky y al mismo tiempo es lo que le decía de que el conde le cierra las puertas para que él no se salga y al mismo tiempo le dice de que esta noche no va a poder charlar con él porque recordemos que el conde siempre por las noches es cuando tenían unas conversaciones que aquí dice que se ponían a conversar y a conversar y que llegaban hasta la madrugada y o sea no dormían las noches sino que en la mañana entonces es lo que nos dice Jonathan Harkin en el día en el día 28 el día 30 él no lo escribe sino que se pasa al día 31 de mayo al despertarme esta mañana he decidido ponerme a buscar papel y sobres he buscado en mi maleta y entre mi bolsillo los papeles para así poder escribir a la menor oportunidad pero nuevamente algo me ha sorprendido hasta el punto de quedarme helado también otra cosa me parece interesante es que dice que o sea él escribía el diario pero en papel o sea no era un libro así que o un cuaderno que uno le hace sino que eran páginas entonces es lo que yo entiendo cuando dice que buscaba papeles y sobres para escribir no quedaba rastro de los papeles de mis apuntes tampoco de los tinteros de trenes y bienes ni de la carta de créditos en una palabra todo aquello que pudiese usar en el caso de que escapara de aquí me senté para poder pensar mejor y entonces tuve una idea volví a registrar la maleta el armario donde tenía guardado mis cosas el traje que llevaba el día que lleve al castillo que no estaba y tampoco el abrigo ni la gruesa manta no había rastro de ellos por ningún lado de nuevo se trataba de un tenebroso y malévolo ardir de Drácula entonces ustedes se fijan todas las pertenencias de Jonathan Harker se las bueno se desaparecieron o no sé qué es lo que habían hecho pero recordemos que cuando llegan esas tres mujeres en el sueño ahí se aparecía el saco el saco de Jonathan Harker entonces cuando cuando una de ellas le dice de que si no va a haber ninguna pertenencia se sinúa o si se sinúa que Drácula le da el saco entonces la pregunta que nosotros haríamos es dónde están las pertenencias de Jonathan Harker o por qué Drácula no tenía o sea no 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 él Jonathan Harker no tenía nada de sus pertenencias y por qué Drácula tenía las pertenencias de él y como él dice o sea él tiene que volver a escribir para saber qué ropa llevaba qué saco llevaba cuando fue la primera vez que llegó ahí entonces llevaba como un registro para no olvidar porque recordemos que está dentro del castillo no tiene luz no ve el sol está cerrado con llaves en la biblioteca o en el cuarto porque son como las dos atmósferas que presenta digamos el cuarto y la y la biblioteca entonces para no poder o sea él lo que dice no quiero olvidar cómo vine la situación en la situación que vine etcétera y luego se pasa al 17 de junio recordemos que en anterioridad habíamos dicho de que la primera carta iba a ser el 12 de junio el otra carta iba a ser el 19 y el otro el 29 y él en su mente o en su teoría era de que eran como las últimas fechas en el cual él pensaba que lo iba a matar entonces pero ya se va acercando esa fecha y tenemos que ir poniéndole atención y recordando las fechas que nos habían dado anteriormente 17 de junio esta mañana sentado en el borde de la cama mientras pensaba oí fuera restallido de látigos de látigos y ruidos de cascos de caballos que avanzaban por el camino pedregoso del patio de repente sentí un inusitado júbilo corría hacia la ventana y pude ver como ocho fuertes animales arrastraban dos grandes carretas a esto los guiaba un eslovaco que lucía un sombrero de la ala ancha un cinturón de cuero de oveja clavetado altas botas y zamarra sucia fui hacia la puerta con el propósito de bajar pues deseaba alcanzarlos en la entrada principal sin embargo la fría sensación de lo inesperado acabó con mis esperanzas la puerta estaba cerrada por fuera entonces regresé a la ventana y comencé a gritar aquella gente levantó la cabeza y se quedó mirándome con insolencia mientras se señalaba el jefe de los gitanos apareció y al verme en la ventana con cara de desesperación dijo algo y los demás se echaron a reír a partir de entonces no volvía a mirar y a pesar de múltiples gritos de socorro estos compasos decididos se marcharon sus carretas estaban grandes grandes cojones cuadrados de asas de firmes cuerdas que debían estar vacíos o juzgar por su facilidad con que los movían y por el ruido que juzgaban por la ajá por el ruido que hacían al caer ya descargados y apilados en un rincón del patio los gitanos pagaron a los eslovacos los cuales empezaron a escupir sobre el dinero supongo que para darle suerte después se subieron a sus respectivas carretas y se fueron enseguida oí como se alejaba el restallar de látigos entonces el 17 de junio se da la situación de que llegan los gitanos llegan los gitanos en la carreta y él tiene como la esperanza o se le da la esperanza de que pueda salir del castillo entonces es como como que siente Jonathan Harker de que va a tener esa libertad de poder salir del castillo pero del 17 de junio del 17 de junio 17 18 19 no escribe 20 21 22 23 no escribe y llega hasta la fecha 24 no sabemos no sabemos si más adelante vamos a conocer esa fecha que no están presentes ahorita en este capítulo puede ser que en el siguiente capítulo lo esté o puede ser que no no escribió en eso o no tuvo ningún que ningún ningún inconveniente o ningún ningún inconveniente tampoco tuvo algo que para poder escribir y puede ser que no escribió entonces llega hasta la fecha 24 de junio momento antes de amanecer esta noche pasada pasada el conde si pasada el conde me dejó solo y se encerró con llave en su habitación hecho que aproveché a la que tuve valor suficiente para subir a la habitación con vista al sur con la intención de vigilar al conde pues me temía que estaba tramando algo los gitanos si los gitanos duermen en alguna parte del castillo y trabajan en colaboración con el conde en algo muy misterioso estoy seguro pues de vez en cuando a lo lejos oigo ruidos de picos y palas desconozco que esté tan que esté tan esfuerzo que esté tanto esfuerzo pero estoy convencido de que no se trata de nada bueno llevaba más de media hora observando por la ventana cuando vi que algo salía por la ventana del conde retrocedí un poco para ver si dejar de sin dejar de vigilar atentamente no dejaba nunca de sobresaltarme aquella diabólica imaginación del conde pues descubrí descubrí que llevaba puesto mi traje de viaje y que llevaba cargado al hombro aquel saco misterioso que se llevaron las tres mujeres consigo la otra noche estaba claro lo que buscaba y encima con mi ropa se trataba claramente de un nuevo plan infernal para que los gitanos crean que soy yo el que sale del castillo así que podrían decir que me han visto en el pueblo depositando las cartas al correo con lo cual con la que cualquier maldad suya me será atribuida a mí entonces lo que hacía el conde ahora entendemos el por qué Jonathan Harker no tenía sus pertenencias como su pantalón su saco sus zapatos digamos o su maleta porque lo que hacía el conde es que se los había quitado y como recordemos que el conde se transformaba entonces se transformaba bueno o tal vez puede ser que no se transformaba pero puede ser que utilizaba la vestimenta que utilizaba Jonathan Harker para no dejar como pistas o huellas o decir miren él está entrando está saliendo del lugar y no hay ningún problema pero la verdad no era así sino que la verdad era que él lo tenía atrapado entonces pero era como el pensamiento del conde de decir miren mejor que vean que me vean o que vean la silueta de Jonathan Harker que sale y entra del castillo y decir que lo tiene ahí encerrado en el castillo se me acababa la esperanza aquí encerrado como un auténtico un auténtico prisionero aún pues no puedo contar con la protección legal que supone un consuelo hasta que el peor de los criminales decidí guardar a que regresase el conde así que permanecí sentado junto a la ventana un poco más luego comencé a ver gracias al reflejo de la luna que unas raras partículas flotaban en el aire parecían diminutas motas de polvo que formaban una nebulosa en forma de remolino la observé tranquilamente y se apoderó de mí una pacífica calma me recliné en el alfeizar para estar más cómodo y así disfrutar más intensamente de aquel etéreo revolteo algo me hizo estremecer un apagado y débil aullar de perros a lo lejos el sonido parecía resonar en mis oídos con más intensidad las motiras de polvo se iban transformando y bailando al compás del sonido bajo la luz de la luna comprobé que me que me incitaba a caer a la llamada de mis adormecidos instintos pero mi alma luchaba y mi sensibilidad aún adormecida se esforzaban para responder a esa llamada algo o alguien me estaba hipnotizando los bailoteos de polvo eran cada vez más rápidos tanto que pareciban tintinear al pasar a mi lado y luego perderse en la penumbra de la instancia más y más partículas acudían a su reunión hasta obtener la forma de borrosas figuras fantasmales entonces pegué un salto ya despierto del todo y en plena posesión de mis facultades mentales salí corriendo de aquel lugar a gritos y aquellas fantasmales figuras que poco a poco se iban materializando bajo los destellos de la luna eran tres misteriosas mujeres a cuyas manos estaba condenado una vez en mi habitación me encontré algo muy seguro aquí no hay luz lunar y la lámpara mostraba un brillo intenso transcurridas unas horas pude oír cómo se movía algo en la habitación del conde como un gemido rápidamente sofocado sin tiempo para que mi corazón dejase de latir con tanta fuerza intenté abrir la puerta pero continuaba cerrada y no podía hacer absolutamente nada y como fruto de la impotencia y la desesperación empecé a llorar entonces acá si nosotros nos fijamos primero vio al conde que salía de la que salía como de la ventana de la habitación del conde y que estaba transformado en Jonathan Harker pero no en el sentido físico o no sabemos si físico porque no lo dice sino que era como la silueta su sago y su ropa y luego por estar viendo por la ventana en donde estaba la luz de la luna vio una nebulosa es decir vio nubes vio partículas que se estaban transformando y que es algo como de misterio o lo vemos más en los cines en donde empieza el humo y este humo lo que hace es que se transforman en las tres mujeres con la cual ya había tenido contacto anteriormente pero eso también me parece raro porque en la noche los dos lugares o los dos lugares donde él está o bueno el lugar donde puede estar resguardado solamente es en su habitación pero la pregunta aquí es ¿por qué? solo su habitación ¿será que tenía algún que algún amuleto o tenía alguna cura o no sé ¿cómo se le llama? a la habitación para que ellas no pudieran ingresar ahí o porque tal vez era una oscuridad como dice aquí entonces no sabemos y luego menciona algo me hizo estremecer ajá ahí se puso ahí se puso a llorar entonces y y finaliza con que se puso a llorar y luego dice sentado en la cama oí ruidos en el patio un grito femenino de angustia así que fui corriendo hacia la ventana y observé a través de los barrotes así era una mujer algo desgreñada con sus manos haciendo presión sobre el corazón que parecía estar sin aliento de tanto correr se hallaba apoyada en un rincón junto a la puerta con los nervios a flor de piel monstruoso devuélveme a mi hijo monstruo devuélveme a mi hijo pues pues de la angustia y del dolor por su imposibilidad de hacer nada cayó de rodilla mientras levantaba las manos no paraba de gritar esas mismas palabras y aquella escena me daba muchísima pena a continuación comenzó a tirarse el cabello y a pegarse fuertemente con los puños en el pecho entregada a los absoluta y desportante desesperación finalmente se dirigió hacia la puerta y aunque no podía verla oí como la golpeaba con fuerza destrozándose sus manos desnudas en la recia madera en lugar de la parte alta del castillo que por encima de mi quizás en la torre se oyó la voz del conde que llamaba a alguien en su áspero y metalo susurro tuve la impresión de que en sus palabras respondían desde lejos los perros con sus aullidos poco después una manada de lobos apareció en el patio como las aguas de un río desbordante no volvía a oír a la mujer y aún el aullido de los lobos fue breve al poco rato se marcharon unos uno tras otro relamiéndose sus ensagrentados hocicos no compadecía la mujer pues imaginando lo que le podía haber pasado a su hijo estaba mejor estaba mejor muerta que haré ahora que futuro me espera como puedo huir de este terrible noche de abatimiento y temor que son las preguntas que él deja y que hace en la fecha 24 de junio que es cuando le decía que ya se estaba como acercando pero lo que a mí me parece así como extraño es que había una mujer afuera que gritaba monstruo devolvíme a mi hijo quiere decir que no sé si el conde o no sé si estas mujeres salían a cazar lo que estaba en el saco era el niño el niño el que estaba en el saco hace como dos noches era el niño dentro del saco y se lo entregó a las mujeres vampiros para que hicieran festín y hoy llegó la mamá a reclamarla pero se lo acabaron los lobos ah entonces pero eso es lo que es lo que te decía que no entendí porque eso está detrás del discurso porque no te lo da muy claro decir mira ah o sea no te da el hecho de que se robaban a las criaturas y que entonces cuando cuando ellas le preguntan que si no va a haber ningún festín es cuando ajá es cuando ajá entonces cuando el conde le dice que le va a dar el saco y entonces en el saco como tú decías estaba el niño que es el hijo de esta señora que es el hijo de esta señora que se la acaban de comer los lobos que se la ajá o sea es una historia dentro de otra historia interesante vale luego llegamos al 25 de junio por la mañana nadie se puede llevar aún imaginarlo lo dulce que resulta la llegada con el brillo aún distante del sol en que salen entre las colinas la luz del día hacía renacer en mí la confianza y mis temores se despideaban se despideaban se disipaban igual que una prenda vaporosa al contacto con el calor debo actuar rápidamente aprovechando el valor de mi proporcionada luz del día anoche fue echada al correo una de mis cartas con fecha con fecha a la verdad la primera de la serie con la misión de borrar de la faz de la tierra cualquier signo de que sigo vivo pero no debo dejar llevarme por estos pensamientos fatalistas debo de concentrarme todas mis fuerzas para huir de aquí nunca he visto al conde durante el día es imposible que duerma mientras las demás mortales velan si pudiese entrar en su habitación pero es imposible la puerta siempre está cerrada con llave si existiera una manera y si tengo el valor necesario para hacerlo no puede entrar alguien por donde él sale yo mismo vi como el conde yo mismo vi raptar el conde por el muro y si me limito y entro por su ventana es una oportunidad pues una oportunidad arriesgada pero mi ansia por ser libre es mayor aún pienso arriesgarme lo peor que me puede suceder es la muerte no obstante confío en la providencia puede que el tímido futuro aún esté abierto para mí que Dios me proteja de cualquier peligro que está que está peligro en esta arriesgada empresa adiós Mina si fracaso adiós mi fiel amigo y segundo padre Peter Henskin adiós a todos pero sobre todo a Mina ese mismo día por la noche lo he logrado con la ayuda de Dios he llegado a la habitación del conde debo anotar ordenadamente todos los detalles recordemos que al inicio en la descripción del castillo aparece de que digamos el castillo está sobre un lugar donde hay un donde hay un risco en donde está digamos una parte donde hay grama pero en el otro lugar es el risco y entonces la ventana donde está el cuarto del conde es cabalito donde está el risco entonces como habrá hecho Jonathan Harker para poder llegar hasta ahí porque uno no tenía cuerdas no te dice cómo no te dice cuál fue la situación etcétera parece un hueco literario pero si nos remontamos a que en los castillos antes que es la época medieval los castillos estaban hechos de rocas en el cual estas rocas no estaban 100% alineadas como como ahora que uno hace los los edificios y es no sino que estaban como sacadas entonces puede ser que esa pueda ser la solución pero no lo dice entonces dice debo anotar ordenadamente los detalles que nos va a decir caminé mientras aún me quedaba algo de valor hacia la ventana al lago sur desde donde rápidamente salía la cornisa que rodeaba todo el castillo las piedras eran enormes desgastadas y sin restos de mortero entre ellas por el paso del tiempo me quité las botas y seguí adelante con la peligrosa expedición de nuevo miré hacia abajo y para evitar que el vértigo me hiciese caer no volví a bajar la mirada no me marí supongo que estaba demasiado excitado y en un tiempo tan corto que hasta que me pareció ridículo estaba ya frente a la ventana tratando de levantar el vacidor de la misma sin embargo mientras me deslizaba en el interior de la habitación no pude evitar sentir escalofríos enseguida miré alrededor buscando al conde que para mi gran sorpresa alegría no estaba el aposento estaba vacío estaba sorprendentemente amueblado con diversas y muy extrañas piezas que parecían intactas su mobiliario me recordaba a la habitación del sur y este también estaba cubierta de polvo busqué la llave en algunas de las cerraduras pero no la encontré solo descubrí una cosa un enorme montón de oro en uno de los rincones de la habitación allí había oro de muchas clases oro romano inglés austriaco húngaro griego monedas turcas y como no también cubierto una gruesa capa de polvo que adelantaba la presencia de toda esta riqueza durante mucho tiempo en aquel rincón me paré un momento a examinar el preciado metal y aquel oro tenía más de 300 años también habían cadenas y ornamentos algunos con piedras preciosas pero todos muy antiguos y deteriorados en otro rincón encontré una pesadísima puerta que probé de abrir y para mi sorpresa esta accedió atravesé un pedazo un pasadizo que daba a unas escaleras circulares un poco inclinada por lo que descendí no muy convencido pues aquel lugar estaba sumido en una oscuridad casi total a excepción de una débil luz que entraba por una tronera al fondo hallé un túnel de donde procedía un hedor nauseabundo y mortífero como de ciento recién agitado a medida que avanzaba por el pasaje este fétido lo adquiría una intensidad insoportable por fin atravesé una puerta que estaba entornada la cual daba una vieja capilla en ruinas que se había usado como cementerio el techo estaba derruido y ambos extremos habían escaleras que llevaban hacia las bóvedas alguien había escarpado en aquel suelo y colocado la tierra en dos grandes cajones de madera seguramente los que llevaban aquellos eslovacos en sus carretas estaban completamente solo así que me puse a buscar una salida sin éxito entonces comenzó a comencé a registrar palmo a palmo el suelo para no desperdiciar ni una sola oportunidad llegué hasta las criptas del subterráneo en donde penetraban una débil y escasa luz mi alma se sentía aterrada en aquel lugar entré a las dos primeras en las que solo encontré pedazos de ataúdes y grandes montañas de polvo pero en la tercera descubrí algo allí en una de las grandes cajas de las que debía haber unas 50 o más sobre montones de tierra excavada no hacía mucho ¿qué pasó? un ataúd pero hay una yacía el conde el conde drácula no podía saber si estaba muerto dormido con los ojos abiertos o petreados sí que estuvieran en ellos los vidrios de la muerte las mejillas mostraban el calor de vida a pesar de su extrema palidez y sus labios seguían estando tan rojos como siempre no se movía no tenía ni pulso ni aliento ni le latía el corazón me acerqué más al cuerpo del conde para intentar descubrir alguna señal de vida pero fue en vano no podía llevar ahí tendido mucho tiempo pues el olor de la tierra aún era intensa junto al ataúd estaba la tapa agujereada por todas partes se me ocurrió que podía llevar las llaves encima entonces al intentar registrarlos vi en sus ojos abiertos aunque sin vida y aún inconsciente de mi presencia una mirada de odio por lo que huí rápidamente de ahí salí de la habitación del conde por su ventana otra vez y luego atrepé por la pared del castillo hasta llegar a la altura de mi habitación donde me tumbé jadeando sobre la cama e intenté pensar fríamente entonces acá se da el primer acercamiento de lo que de lo inespera de lo de lo sobrenatural exacto ¿por qué? porque la curiosidad de Jonathan Harker hizo que llegara a la habitación porque se ponía a pensar ¿qué hace toda la mañana con el conde Drácula? y su sorpresa fue que en la mañana lo que él hace es dormir pero no duerme en su habitación sino que tiene una puerta que lo llevan que lo lleva a las catacumbas en donde hay tierra que lleve que lleve como dice ahí y veo dos o tres cajas y esas tres cajas de ataúd en donde había tierra y en una donde estaba el conde entonces es algo así como sobrenatural y llegamos al 29 de junio que sería la tercera carta que vamos a seguir leyendo en una próxima en una próxima en la siguiente en la que continuará en donde vamos a hablar vamos a conocer un poco más acerca de lo que le pudo suceder a Jonathan Harker por haber ido o haber si se ha infiltrado podríamos decir a la habitación de el conde Drácula porque recordemos que el conde Drácula tiene olfato tiene eso de las sensaciones que o sea él sabe lo que ha pasado dentro de su castillo y me imagino no sé si puede ser o puede ser que sí puede ser que no o sea al ver que llegó el aroma y todo eso como que se va a preguntar qué pasó vea pero recordemos como él decía en el capítulo final en este capítulo era de que él estaba frío con los ojos abiertos con el color de los ojos de fuego estaba helado y sus mejillas estaban rojas estaba dentro de un ataúd en donde estaba un montón de tierra aquel día y entonces son cosas sobrenaturales que para Jonathan Harker lo escribe y lo redacta tal cual como sucedió entonces pero continúa o sea continúa en el cual vamos a estar leyendo en nuestra siguiente bueno en nuestra siguiente bueno en la en la siguiente día que nosotros estemos o leyes o estemos con la lectura de Drácula recordemos que el libro es un movimiento no solamente se trata de hablar del mismo libro sino que llevamos historias en paralelo y que vamos leyendo y que cada sábado nosotros estamos dándole lecturas estamos viendo temas también estamos sacando análisis en sí de la obra y también estamos comentando acerca de lo que nos gustó o cómo ha hecho el escritor para poder montar en sí la historia entonces desde un punto de vista de lector no así como como análisis literal en nada de eso sino que como el punto de vista del lector para poder ir encajando como las escenas los momentos las situaciones lo impactante en sí de la lectura o qué es lo que va a reflejar o nos da eso de entender qué podemos tomar o qué no podemos tomar por ejemplo hoy conocimos un poco de que acciones o situaciones que mueven o que te acontecen a uno que acontecen al otro pueden ser retomadas para darle a una historia también me pareció muy interesante lo de que uno nosotros contamos historias y estas historias a veces no se difunden porque nosotros no las escribimos o porque solo las guardamos como nuestras experiencias personales pero no vamos allá de las o sea nosotros no escribimos no hacemos escritura creativa entonces una de mis recomendaciones sería usted tenga un cuaderno tenga una libreta y escriba esas situaciones que son impactantes ya sea para uno o para el otro lo que usted vio lo que escuchó porque pueden servir para bueno para hacer este tipo de construcción de historias o también puede ser alguna idea que los motive a crear no solo historias narrativas sino que puede ser teatro puede ser poesía puede ser pintura etcétera un montón de manifestaciones artísticas que tiene el ser humano pero eso sí que necesita de experiencias de situaciones y de momentos que puedan hacer que uno mueva al otro porque la en sí es eso de cómo mover al otro cómo nos ha pasado en este caso con drácula de bram stocker así que amigos y amigos amigas y amigos antes de despedirme quiero invitarlos a suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones a dejar comentarios en la caja de comentarios también seguirme en redes sociales como eduardo crespín en facebook twitter instagram y en telegram y si tú estás interesado en ver la película también me puedes escribir en telegram al número 73518586 donde yo te estaré mandando el enlace de la película de bram stocker en el cual está muy apegada a el libro por si tú lo quieres ver así que si son de el salvador no dejen de ir a votar ah y también recordar a todas las personas bueno no quería hablar de época política pero nosotros en el salvador en este momento estamos en una etapa muy decisiva en el cual nosotros tenemos la decisión de poder elegir bueno todos los países tienen la decisión de elegir a los candidatos a sus gobernantes también y recordemos que todos los salvadoreños bueno es un derecho el de ir a votar no importa si votas por un candidato por una bandera o por un no partidario o puede ser nulo puede ser etcétera lo que tú quieras pero lo importante es que vayas a votar que tomes decisiones tomes tus decisiones y que votes o sea que es tu derecho y que lo hagas así que es de invitarles también a todos nuestros amigos que nos ven en el salvador y que son del salvador en el cual el día de mañana vayan temprano a votar abren las jornas a las 7 de la mañana y las cierran hasta las 5 recuerden no sé si va a ser hasta las 5 entonces no dejen la oportunidad o no esperen que otros decidan ajá que otros decidan y al mismo tiempo que deben de cumplir el derecho que tienen como personas ciudadanas y civiles en el cual es ir a votar no importa por quién lo hagan lo importante es que ustedes vayan vayan temprano y que tengan las medidas de protección necesarias porque recordemos que estamos en pandemia en el cual no se les olvide la mascarilla no se les olvide el alcohol gel no se les olvide que si ustedes cuando toquen el crayón lavarse las manos o bueno si hay para lavarse las manos lavarse las manos o llévense alcohol gel lávense con alcohol gel si llevan también niños protejan bueno el tribunal no les está permitiendo niños pero a veces hay padres que lo llevan pero si lo llevan pónganles cubrebocas o pónganle alguna mascarilla bueno máscaras sí una máscara para que no sean puntos de contagio y también a las personas adultas de tercera edad también recuerden en protegerlas en ponerle mascarilla en lavarse las manos que es lo más importante lavarse las manos y no y no dejen de votar así que ustedes tienen la decisión de los gobernantes que se van a elegir el día de mañana así que los invito a que vayan a votar así que amigos y amigas gracias por haber estado en Libres y Movimiento y nos vemos a la próxima